No he relacionado con este tema, pero me está sucediendo algo que de verdad me tiene muy mal. Yo tengo una hija, 22 años, y ella se juntó con un joven recientemente, todos muy felices, un muchachito muy tranquilo, todos felices. Pero hace como un mes y medio, él me escribe, me manda una imagen pornográfica y de repente la borra. Me dice, ay, perdón, pues sin querer, no hay problema. Pero ¿qué sucede? Que siguen, después siguen y borran. En un joven acá, ¿qué está pasando? Ya no hay coincidencia. Porque no es posible un día, yo te lo paso, pero es a cada rato que tú me... Y cuando yo la abro, tú la borras. ¿Qué está pasando? Tú tienes que respetarme porque yo soy tu suegra. Ah, no, que así que ya quiero tener mi suegra. Y un sinnúmero de cosas. Yo lo bloqueé. Muy bien. Mi hija se dio cuenta. Muy bien, muy bien. Cuando él le pregunta, él le dice, oh, ¿por qué, mamita, tienes bloqueado? Ah, porque yo sin querer le mandé un video pornográfico. Tú sabes cómo tu mamá pasó ahí. ¿Qué pasó? Le dije, si tú sigues eso, yo voy a hablar con mi hija y le voy a exponer todo. No, no, discúlpeme, perdóneme, yo no vuelvo a hacerlo. No, qué sé yo, qué, y comenzó. No hay problema. O hace una semana, insiste con lo mismo de otro número que él tiene. Entonces, yo de verdad no sé qué hacer. Me siento terriblemente mal. Está raro eso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y además, no solamente el acoso, porque es un acoso sexual. ¿Qué tiene en contra ella si no, vamos a decir, el descaro? O sea, me preocupa mucho el tema de que él no siente remordimiento. ¿Verdad que sí? Porque ella lo ha enfrentado y él sencillamente dice que es sin querer. O sea, no hay ningún tipo de remordimiento, no hay compasión. No le importa el dolor de la hija ni de ella, precisamente. Lo que me llama un poco, ¿verdad? Que sí, a pensar que tal vez tengas rasgos, por decirlo de alguna manera, de alguna psicopatía. Claro. Entonces, creo que tú lo hiciste muy bien que lo bloqueaste. Wow. Síguele poniendo límite, distancia física, distancia emocional. Háblalo con tu hija. Si ella no lo quiere entender en estos momentos, bueno, en algún momento yo estoy segura que lo entenderá. Pero de tu parte, aléjate de esa persona. Es una persona mala, es una persona manipuladora. Capaz de envolverte a ti, de envolver a tu hija. Porque yo también quiero que entiendan hoy, con relación a los psicópatas. Es que la víctima, muchas veces la última que se entera. Así es. Que a veces decimos, tal vez que ella es cómplice, o que ella es una apoyadora. No. Es que el psicópata tiene tantas herramientas para manipular sutilmente, sobre todo. Que la persona, vamos a decirlo así, se emboba en esa dinámica familiar. Así es. En esa dinámica de pareja. Y después, que lo sabe todo el mundo. Es que la víctima dice, pero yo no me daba cuenta. ¿Y dónde era que yo estaba? Así es. O dicen, pero, y fue verdad que pasó. O sea, como confunden la realidad de los hechos. Hasta que no se hace muchas veces un trabajo psicoterapéutico. La víctima no entiende ni siquiera qué fue lo que pasó. Es como que te den un tablazo en un carro y que tú no entiendas de dónde vino el golpe. Eso es lo que está viviendo tu hija en estos momentos. En algún momento ella va a despertar y va a decir, ¿qué era lo que yo estaba pensando de mi pareja? Pero por ahora me gusta tu iniciativa. Sabes que está mal la actitud de ese joven y le estás poniendo límite. Continúa poniéndole límite. Ese es mi consejo.